Muy bien, buenas tardes, muchas gracias por estar aquí, queridos amigos, en el Centro de Arte Moderno. Quiero agradecer la oportunidad de visitar este espacio cultural por su Museo del Escritor, por su gran biblioteca y su labor editorial en la defensa de la promoción de la literatura hispanoamericana aquí en Madrid. Y por primera vez hablaré de Turismo y Landia, aquí en Madrid, en solitario. Ya estuve en otra promoción con mis dos compañeros del proyecto Leyendo Turismo, David y Rosa y Anselina Cruz, en el que planteamos el universo turístico desde la poesía para literaturizar ese fenómeno característico ya de las ciudades turísticas en el mapa bundi global, en el que podemos hablar de una tarde modernidad singularizada en la ciudad turística con un enclave paradisíaco, de estadía vacacional, en el que se completa el proceso de la modernidad. Si Baudelaire fue el poeta del comienzo de la modernidad y del capitalismo, como lo catalogaba Walter Benjamin, hoy en día existen referencias literarias que dan pistas sobre la existencia de una ciudad también representativa del momento de la historia, que sería la ciudad turística, como la representativa de la hiperrealidad, del simulacro, de ese universo ficticio que representa el turismo en plena era global. En este sentido, desde el proyecto Leyendo Turismo en Islas Canarias, hemos hecho una labor documental de seguimiento sobre la presencia de lo turístico en el arte, la literatura, en la escultura, en cualquier manifestación humana, para de esta forma hacer un rastreo sobre el universo simbólico, que sería lo más característico del mundo de hoy. Marc Auger, el antropólogo francés, habla de que el turismo es la ideología del presente. Son tres características fundamentales para el inventor del término no lugar. Una de ellas es la aceleración de la historia. Vivimos en un mundo instantáneo, en una continua reproducción de la imagen, en lo que vendría a ser ya la fase de tardía de la sociedad del espectáculo. Otra de las características de la ideología del turismo sería el engogimiento del mundo, o sea, la retracción del espacio. El mapa mundi ya quedaría reducido a destinos turísticos, a localizaciones espectacularizadas y convertidas en referentes de lo onírico, o de lo paradisíaco, o de lo puramente vacacional, donde una nueva clase social, que sería el turista europeo, el turista occidental, establece ya nuevas relaciones sociales con todos esos destinos, donde siempre existe una misma ubicación prefabricada, espacio temporal. El mundo del hotel, el mundo del shopping center, el mundo de la playa, como esa ecuación clásica en la que se establece una relación típicamente dominadora y pergiversadora de esas realidades en cualquier lugar del mundo. Y la última característica de la ideología del turístico, en la era de la globalización, según Marco Ullet, sería la individualización de los destinos, y que vendría a ser algo así como la manufactura de una modalidad de subjetividad globalizada, donde el sujeto, supuestamente de forma autónoma y dentro de lo que son los márgenes del pensamiento neoliberal, elige su destino y programa sus vacaciones y hace una visión del mundo de la cárcel. Y en este sentido, la ficcionalización del mundo que supone el turismo conlleva a un desencantamiento terminal de la vida. Podríamos hablar de una turistificación de la realidad. El arte no escapa a ese canibalismo de la mirada turística, donde si Walter Benjamin hablaba de la pérdida de aura por la reproducción técnica o industrial de las obras de arte, podemos hablar también ya de una subredinidad de la vida. Las manifestaciones artísticas clásicas de la modernidad, cualquier cuadro impresionista o cualquier obra en una bienal de arte contemporáneo, acaba pudiéndose convertir en un subredin, en un objeto de consumo. Y en ese sentido, nosotros pensamos que que la literatura, la poesía, el arte, vienen a ser los últimos salvoconductos a través de los cuales es posible salvar esos elementos mesiánicos, esos elementos utópicos, esos elementos liberadores que forman parte de la construcción de la obra de arte de la modernidad. Desde luego que en el mundo de hoy existen diversos itinerarios por lugares exóticos, por lugares tradicionales como Acapulco, como Días Canarias, como Hawái, donde existe precisamente esa mirada de lo turístico que puede devorar tanto una catedral como una manzana. Desde Días Canarias hemos atesorado cinco siglos de tradición estética, literaria, artística. El archipiélago formó parte de la tradición occidental desde la mitología greco-latina, siendo las Islas Espérides, las Islas Afortunadas, la Macaronesia, de la que hablaban los griegos. Y existe un hilo conductor entre ese momento fundacional del acceso de las islas a la historia occidental y la propaganda turística de los turoperadores que utilizan el mismo esquema de promoción de lo autóctono, de lo simbólico, paradisíaco, exótico que mete al paisaje en ese engranaje de la turistificación que pervierte y desencanta esos elementos que pueden ser liberadores o que pueden facilitar una relación reciclada, renovada con la naturaleza. En este sentido quisiera hacer mención teniendo en cuenta lo turístico en el arte donde ya existen obras de referencia donde lo turístico aparece como un género ya a explorar. Por ejemplo, hay unas esculturas muy interesantes en poliéster del artista norteamericano Tony Hanson que representan el paradigma de la clase turista en una pareja de norteamericanos con camisas hawaianas obesos pertrechados con su cámara de fotos y con su mochila para la merienda y que representan precisamente ese ejemplo del nuevo explorador conquistador en la era global del capitalismo tardío que acude a Venecia para revisitar esos lugares que intenta verificar después de haber visitado una agencia de viajes. O, por ejemplo, también algunos cuadros del artista Jack Petriano que representan ese elemento turístico que no deja de ser también festivo lúdico diversionista en el que se ven personajes vestidos de vestidos de fiesta en lugares envoltos como una playa en un amanecer o en un anochecer. Entonces ya lo turístico aparece como un elemento representativo del nuevo orden mundial de lo general de lo general dominante dentro del escaparate de la sociedad del espectáculo y que en Canarias también se viene ya traduciendo en algunas interpretaciones literarias como las de Manuel Padorno o Alonso Quesada ambos autores del siglo XX tanto al principio como al final pero por supuesto hablando de Canarias quiero aprovechar ese enlace con el imaginario primordial de lo turístico que hay que llevarlo a la génesis de la literatura del descubrimiento del nuevo mundo del encaje de la mirada europea hacia lo otro que se descubrió en indígenas latinoamericanos o en la naturaleza virginal y paradisíaca del nuevo mundo ¿no? Todos conocemos la experiencia vital de Paul Rogan en su búsqueda de lo exótico de lo salvaje para salir de esa ratonera del mundo civilizado de la Francia de su época y existe un imaginario de la mirada europea hacia lo exótico y hacia lo salvaje que constituye diversos elementos de la literatura utópica o de la literatura de viajes en Canarias contamos con la presencia de personalidades como Miguel Trinamuno como Alexander Foujumbo como André Breton como Ignacio Aldecoa como José Saramago como Olivier Stone muchos escritores artistas científicos que radiografiaron la insularidad incluso Lucio María y que veían en las islas canarias pues ese universo hechizante de naturaleza distinta y que conforma esa mirada de lo europeo hacia lo exótico hacia lo salvaje hacia lo distinto es cierto que la literatura de las islas ha configurado su propio imaginario en base a lo que dice el otro el visitante pero por suerte ante este proceso de desencantamiento de las islas por culpa del tipo de masa tenemos artistas que han explorado nuevas vías de acercamiento a la naturaleza sin quedar atrapados por esa maraña hechizada de miradas características del visitante que viene de fuera es decir hoy en día podemos hablar de una literatura y de un arte manufacturado en los destinos turísticos de los millones de turistas que se mueven por el mundo que salvan de algún modo esos territorios de la tearaña turístico consumista en este sentido quería hacer mención a tres representantes del arte de las islas que facilitaron precisamente ese salvoconducto que el arte todavía hoy puede facilitar para escapar a la turistificación de la vida a la reducción del paisaje a mercancía y a pérdida terminal de aura en los paisajes en las obras de arte e incluso en las propias ciudades turísticas donde existe siempre una convivencia multicultural de hibridación pero donde no hay una voluntad de singularidad y de identidad por eso habla Marco Guillermo de los no lugares son estructuras urbanas basadas en la circulación de mercancías en la circulación de personas pero no tienen una vocación de singularidad gracias artistas gracias escritores empiezan a ver testimonios que si singularizan esos destinos e intentan darles una salida ante el estrangulamiento que provoca la propaganda de los turoperadores y y y las literaturas que entran dentro de lo que sería la paraliteratura o la literatura de Riddell Digés o de literatura barata que es la que se lee en los minimarkets de los centros comerciales con los lugares de destino de esas de sus miliones de personas César Manrique representó al artista que rescató el mal país volcánico de del silencio y supo establecer un vehículo de comunicación con la naturaleza volcánica de la isla de Lanzarote y dignificó esos eriales esos mal países que a ojos de la industria turística no dejaban de ser más que postales y para el propio mundo agrícola y pastoril del monocultivo previo al turismo en las islas eran lugares de pastoreo y que no tenían pues esa entidad que César Manrique supo donar él fue en ese sentido el develador del paisaje él salvó el paisaje de Lanzarote de la especulación inmobiliaria en ese sentido su labor como artista no solo utilizando una iconografía lábica que establecía un diálogo con el mundo volcánico que es constitutivo de la historia geológica del mundo sino que también a través de sus obras arquitectónicas estableció una armonía una simbiosis con la naturaleza que ha supuesto que Lanzarote sea un referente para conocer esas nuevas formas de expresión artística vinculada al mundo de la naturaleza primitiva otro artista que quiero resaltar es Tony Gallardo que fue un escultor de la transición democrática fue un activista de la cultura vinculado a partidos comunistas él estableció su taller aquí en Madrid y en ese sentido la obra de Tony Gallardo existe incluso algún trabajo escultórico en algún parque de Leganés con un gigante hecho con piedra característica de la viseta madrileña él estableció una mirada hacia el material marino como por ejemplo los callados que son los tenites o las piedras que habitan muchas playas de las islas que no son de arena y su búsqueda del origen facilitaba un diálogo él con la radial cortaba y diseccionaba las piedras para reconciliarse con el naufragio para buscar ese vínculo rescatado de la relación del ser insular con la naturaleza y sus obras reconocidas públicamente como por ejemplo el Atlante que es una figura mitológica localizada en la variante de la autocrista norte de Gran Canaria forma parte del imaginario de la ciudadanía de las islas y representa ese trabajo escultórico con la lava con el material marítimo que supone un hallazgo y una impronta muy interesante para la tradición artística de la sigla y después como no nombrar a uno de los artistas más representativos del siglo XX de Canaria que es Manolo Villares incluso podríamos hablar no solo de la sigla sino del propio panorama artístico español su participación de la escuela de Altamira su ubicación en los comienzos del Museo Artistrato en Cuenca fueron testimoniales del papel del artista canario que salía de las islas y que conformaba también un camino a seguir de indagación en el origen sus pictogramas inspirados en la escritura lítico de las islas fueron muy interesantes para una generación de artistas que en el momento de la transición democrática estaban rescatando precisamente esa idea de la cultura como reivindicación democrática como ocasión para las masas populares de incorporarse en la modernidad dado que los años de estadounas franquistas habían colapsado con el analfabetismo y en la cultura nacional católica la vocación cosmopolita y universal de los escritores y artistas de las islas Tony Gallardo fue un vocero de esa apetencia universal de una generación de artistas en la transición democrática como fue con la redacción del Manifiesto del Hierro y precisamente una de sus grandes aportaciones al arte universal fueron las arvilleras esa búsqueda de la condición humana dentro de un proceso civilizatorio de pérdida de relación con la naturaleza y la incorporación pues en la superficie pictónica de telas de cosidos que intentaban indagar precisamente pues en esa estructura autogenética del ser humano en pleno siglo XX que estaba amaneatada por un proceso cada vez más creciente de irracionalidad de pérdida de horizontes utópicos y donde el proceso de industrialización había acelerado las nuevas formas de percepción de la realidad y en ese sentido el arte a través de las arvilleras facilitaba pues un diálogo con la urdimbre de lo humano en una sociedad pues enfrutecida por las nuevas formas de consumo de comunicación etcétera bueno el millario fue en ese sentido un precursor de una forma de arte que rompía los cánones clásicos de la creación pictólica y en ese sentido podemos hablar de una estética de la recepción novedosa y muy interesante yo pienso que hoy en día existe la posibilidad de articular una poética de las periferias una búsqueda de nuevos esquemas de pensamiento y de producción literaria y artística inspirada en la periferia sin ese papel muchas veces viciado de los centros de poder donde se organizan los grandes festivales las grandes bienarias las grandes congregaciones artísticas donde se deciden los presupuestos donde se deciden los nombres y apellidos de los artistas y pienso que hoy en día precisamente el turismo puede ser canalizado hacia nuevas formas de comunicación entre territorios basados en las condiciones archipelagicas en esos lugares periféricos donde podríamos encontrar nuevos espacios de fortalecimiento de mestizaje y de hibridación cultural no sometidos a la presión de los centros de poderes clásicos de las grandes capitales de los estados nacionales europeos o occidentales en ese sentido a través del diagnóstico de lo turístico en el arte me parece muy interesante indagar en esa cosmovisión de lo atlántico insular que ya se va viendo a través de autores como como Derek Walcott o M. Cicel o el propio de Samarima que hablaban de la condición insular y de las posibilidades estéticas de nuevos vínculos de búsqueda hacia lo bello que no estaban estigmatizados por los general dominantes de la mirada europea occidental civilizatoria que había caracterizado a a las nuevas formas de del arte en la modernidad entonces a los nuevos Paul Gauss que visiten los archipelagos del mundo hay que advertirles de que el turismo además de desencantar los paisajes y de perturbar la vida de las ciudades con un sometimiento a la escenificación y al escaparatismo de lo autóctono y de lo vendible llamar la atención sobre que esos lugares esos destinos turísticos tienen también un hueso tienen también una pulpa a redescubrir y que a través de la literatura y el arte ya empiezan a aparecer esos nuevos escenarios que insisto de la ciudad turística son el estadio superior de la ciudad moderna lugares caracterizados por un tiempo espacio prefabricado basado en la ecuación playa hotel discoteca donde existe una comunidad local que recibe y que es anfitriona de millones de personas y que está caracterizada muchas veces por la inmigración y por la diferencia de culturas pero que ya van de alguna forma configurando una identidad híbrida y cosmopolita la lástima es que esa aspiración ilustrada de una sociedad cosmopolita basada en el mestizaje y en la diversidad en el mundo de lo turístico de lo que desde el proyecto de leyendo turismo lo que llamamos turismo de neilandia queda abajo la patina de la multinacionalidad no podemos hablar de interculturalidad en condiciones de igualdad sino en multinacionalidad el turista alemán no es alemán en su condición de turista durante sus vacaciones incluso se habla en la literatura postcolonial angloamericana de que el turista y eso todos lo podemos entender después de haber sido turista no somos nosotros mismos nosotros desconectamos en el segmento de las vacaciones y buscamos ser otra persona y disfrutar de un momento de liberación más allá de nuestras pautas cotidianas de vida entonces ese espectro imaginario de lo de lo utópico en las sociedades interculturales cosmopolitas en el mundo del turismo de masas no se ha conseguido porque el tiempo histórico de la ciudad típicamente turística está vertebrado por la ficción por lo por lo simulado incluso podemos hablar de holograma es decir el turista que visita los lugares de reconcentración vacacional multinacional es un holograma es un nectoplasma una identidad carente de prácticamente de carnalidad que no deja huella solamente deja residuos y está inspirada en la búsqueda de recuerdos el visitante turístico del siglo XXI busca recuerdos en ese sentido Marco Eugé habla de la quinta esencia del turismo en Disneylandia Disneylandia no existe lo que acabas de visitar en Disneylandia no es verdad pero forma parte de tu adquisición de souvenirs y de recuerdos en ese universo del infantil que caracteriza nuestra ensoñación de lo fantástico y de lo lúdico y de lo divertido en fin entonces lo turístico en el arte tiene esa trampa de perturbar ya no solo el paisaje no solo la historia de los lugares sino también el arte donde todo acaba siendo souvenir pero también es posible a través de arte en esos lugares turísticos en esos museos visitados por millones de personas encontrar esos espacios virtuales donde el arte todavía sea salvo en conducto de reflexión de intimidad y de hallazgo de lo estético no turistificado entonces yo quisiera acabar esta actividad aquí en el centro de arte moderno con la lectura de una carta de mayo de 1901 de Hugo von Hofmannsthal el dramaturgo y escritor romántico alemán autor conocido por su carta a Lord Chandos que habla sobre la incapacidad del lenguaje para transmitir las emociones la imposibilidad de reproducir a palabras la emoción del ser humano y como a través de su retorno a Alemania después de haber sido un viajero por lugares del mundo donde siempre intentaba reencontrarse con su infancia a través de los orvos del agua porque él identificaba su infancia con el caño de agua fresca de Gevherstetten y sólo encontraba una reconciliación con su alemanidad a través de recuerdos de esa de ese agua como por ejemplo usaba Lusk las matalenas para aprovechar el rescate de la infancia del pasado bueno como un hoffman habla en sus cartas de la de retorno a Alemania en un momento largo y donde ya no encuentra esa Alemania de su sueño ya es imposible el reencuentro de de esos recuerdos de infancia es una Alemania perturbada por el comercio por la vida acelerada por los vivos del campo y él en el momento en el que escribe estas cartas soñaba con reencontrarse con esas imágenes de su infancia inspiradas en unas estampas de durero que su padre le mostraba y él soñaba la historia de Alemania a través de las estampas de durero en su viaje a Alemania en estas cartas del que regresa ya no encuentra esa esencia esa vitalidad esa belleza de sus recuerdos y les leo a continuación como consigue conectar con con la belleza a través del arte y no fue de otra forma sino a través de la visita casual a una exposición de un señor llamado Vicente Van Gogh y dice Hugo Bufo ¿cómo está? y con esto acaba puedes figurarte que no estaba en las mejores condiciones para defender intereses en una mesa de negociaciones no sé cuánto hubiera dado por eludir la reunión pero ni pensarlo no tenía más remedio que acudir y poner lo mejor de mi parte aún me quedaba casi una hora de apurar por las calles era imposible entrar en un sitio y leer el periódico era igualmente imposible ya que todo aquello seguía hablando en un buen lenguaje que los rostros de las casas tomé por una calle tranquila hay allí en una casa una tienda de muy digna apariencia sin escaparate y justo a la entrada un cartel que dice retrospectiva pinturas y dibujos leo el nombre pero lo pierdo enseguida en la memoria hace 20 años que no pongo los pies en un museo ni en una exposición de arte y pienso justo en ese momento crucial se me ocurre distraer el curso insensato de un pensamiento vidente querido amigo no existe el azar era preciso que viera aquellos cuadros y que los viera en aquel momento en aquel estado de agitación en aquella confluencia en total había unos 60 cuadros medianos y pequeños algunos retratos y casi todos los demás paisajes muy pocos en los que las figuras humanas fueran protagonistas sobre todo eran árboles campos hondonadas peñascos tierras labradas tejados parcelas jardinadas sobre el tipo de pintura no pudo pronunciarme tú conoces probablemente casi todo lo que se hace y yo como ya he dicho no había visto un cuadro de 20 años todavía me acuerdo perfectamente sin embargo por la época última de mi relación con W cuando vivíamos en París ella poseía una gran inteligencia para la pintura había visto a menudo en los estudios y en las exposiciones cosas que tenía un cierto parecido con estas algo de enorme viveza casi como carteles en cualquier caso diferentes a los cuadros que hay en las galerías a primera vista me parecieron crudos turbulentos muy toscos y extraños y tuve que prepararme bien antes de ver y a los ya a los primeros cuadros coma cuadros en resumidas cuentas como una unidad pero luego luego ya vi luego los vi todos cada uno en particular y todos juntos y la naturaleza en ellos y la fuerza del alma humana que había dado forma allí a la naturaleza al árbol al arbusto al campo y a la vertiente que allí se hallaban pintados y aún más lo que había detrás de la pintura su singularidad la indescriptible marca de su destino todo lo vi hasta el punto de perder ante aquellos cuadros el sentimiento de mí mismo de volverlo a recobrar con fuerza y de volverlo a perder por mor de lo que quiero decir nunca llegaré a decir querido amigo te he escrito toda esta carta pero como transcribir con palabras algo tan inconcebible algo tan susto tan fuerte tan intransmisible podría procurarme fotografías de los cuadros y enviártela pero ¿qué te aportaría? ¿qué te energían los cuadros mismos acerca de la impresión que me causaron y que es por lo tanto absolutamente personal un misterio entre mi destino los cuadros y yo? un campo rotulado una imponente avenida abierta contra el cielo de la tarde una quebrada con pinos retorcidos un detalle en un jardín con la pared trasera de una casa un carro campesino con caballos flacos en un pastizal un cuerpo de cobre y una cántara de barro unos cuantos campesinos en torno de una mesa comiendo patatas pero ¿de qué te sirve esto? ¿habré de hablarte también de los colores? hay un azul vivísimo increíble que se repite sin cesar un verde como de esmeraldas fundidas un amarillo tirano a naranja ¿pero qué son los colores? mientras no surja de ellos la vida más interior de los objetos y allí estaba aquella vida interior árbol y piedra mugre y quebrada ofrecían lo más profundo de sí mismos por así decir me lo echaban encima pero no la bructosidad y la armonía de su hermosa vida muda como la que me fluía antaño a veces desde los viejos cuadros como una atmósfera mágica no el brío de su existencia el furioso milagro rígido de incredulidad de su existencia asaltaba mi alma como trasladarte que allí cada ser un ser cada árbol cada bancal verde o amarillo cada cercano cada quebrada esculpida en la colina rocosa un ser la jarra de estaño la fuente de barro en la mesa el tosco asiento se me señalaba como recién nacido del formidable caos de la no vida del abismo de la inexistencia y que sentía que sabía que cada uno de aquellos objetos de aquellas criaturas había nacido de una terrible duda sobre el mundo y que ahora con su existencia volvía para siempre una cima atroz una nada bosque santo como trasladarte aunque fuera medias de que modo le hablaba mi alma aquel lenguaje que me brindaba la gigantesca justificación de los más extraños e indiserrubles estados del foro interno como me hizo comprender enseguida lo poco que podía resistir sintiendo aquella inaguantable apatía a la que sin embargo pues la sentía intensamente no iba ya a poder arrancar de mí y como entonces un alma desconocida y una fuerza inconcebible me dio la respuesta con un mundo por respuesta contenía continúa a Hugo con Hoffman ya concluyendo esta carta me encontraba como quien después de un desvanecimiento indefinido vuelva a sentir el suelo firme bajo los pies como quien cercado por una tormenta desearía gritar despúbido en el interior mismo de su furia en una tormenta se llegaban hasta mis ojos en una tormenta se llegaban aquellos árboles con un obsequio hacia mí con sus erizadas raíces en tierra con sus ramas erizadas hacia las nubes en una tormenta se ofrecieron aquellas tierras cuarteadas aquellos valles de tricolina e incluso en la recienumbre de los peñones había cuajado una tormenta y entonces cuadro a cuadro pude sentir algo sentir el vínculo y la cohesión de aquellas creaciones como surgía su vida interior a través de los colores y como los colores vivían el uno para el otro y como uno misteriosamente poderoso sostenía a todos los demás y pude rastrear en todo aquello un corazón el alma de lo que lo había hecho el cual se respondía a sí mismo con aquella visión entre los espasmos de la más terrible duda pude sentir pude saber pude penetrar con la mirada pude gozar de abismos y de cumbres de lo externo y de lo interno una y otra cosa en la diezmilésima parte del tiempo que tardo en escribir esta frase y estaba como desdoblado simultáneamente el dueño de mi vida dueño de mis fuerzas de mi entendimiento sentía transcurrir el tiempo sabía que entonces ya no me quedaba más que veinte minutos luego diez luego cinco y me hallé fuera llamé a un taxi y me marché esta experiencia relatada por Hugo von Hofmann tal turista en Alemania ante una exposición de cuadros de Van Gogh para mí supone la justificación de la tesis de que el arte todavía es el único salvo conducto para escapar a la turistificación de la vida a la mercantilización del espacio a la pérdida total terminal de encantamiento en las obras de arte en los paisajes y en las ciudades como historia de lo humano de camino al centro de arte moderno de Madrid en el metro recuerdo haber visto una propaganda turística que puede demostrar esa diabólica telaraña que hace lo turístico de la realidad la proclama turística hablaba de un lugar en Alemania que decía Bergen no es una postal son tus vacaciones a un ciudadano de hoy tal vez le resulte difícil acordarse pero Bergen es el lugar del campo de concentración Bergen-Belsen y cómo puede convertir la propaganda turística un lugar significado por la barbarie en unas vacaciones en ese sentido ya concluyo las Islas Canallas es un lugar maravilloso que atesora una riqueza natural botánica de biodiversidad marina de paisajes telúricos que han hipnotizado a escritores y artistas de todas las épocas y continúa siendo un lugar de referencia para el turismo mundial pero hoy en día se encuentran amenazadas por la especulación urbanística por el deterioro de la vida ambiental por una pérdida también de sus iconos naturales solo hay que decir que el mar ya se encuentra bajo la amenaza de las prospecciones petrolíferas de una multinacional y puede ser el final la muerte definitiva del mito del mito de las islas del mito del mar atlántico lugar de paso para Cristóbal Colón para los primeros colonizadores del viejo mundo para las oleadas migratorias de los bereberes y de todos los fenicios todas las culturas de los piratas los megacruceros han pasado por las islas y tal vez nos encontremos ante el precipicio de la historia en fin yo quisiera invitarles a visitar Canarias a visitar la ciudad turística y a verlos como patrimonio de todos y en este sentido desde el proyecto en el que participo leyendo el turismo junto a los poetas David y Cosa y a Serena Cruz hablamos de turismo de Irlandia como ese país de los turistas que corre el peligro de ser un lugar totalmente vacío de humanidad pero que de alguna forma a través del arte de la literatura también favorece el encuentro de ciudadanos en cualquier parte del mundo y a través del amor en la playa podemos redescubrir una nueva forma de humanidad muchas gracias y hasta siempre aplausos gracias gracias gracias